En el año 95 Mi hija menor de 16 años Llamada Jehová existe Chesia es su nombre Por andar medio rebelde con el Señor se fue de la casa Se empató con un novio apartado del Señor Habiéndose ido de la casa yo ni siquiera sabía donde andaba Se había escapado con este novio Se había ido a otro estado de la nación americana Y dos semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre Por alguna extraña razón El chico sacó una escopeta que tenía guardada Que un amigo le había dado Dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños Y cuando regresaron de la fiesta Este chico está con mi hija en el cuarto Ha sacado esa escopeta calibre 12 recortada Le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta Y aló el gatillo Y el estallido de aquella explosión ¡Pum! Destruyó el rostro de mi hija Dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo Y en las paredes de la habitación Sus dos ojos azules Explotaron Perdió el habla Pero no perdió el sentido La misma madre del chico que le había disparado Se montó con ella en la ambulancia Y durante esos primeros minutos le habló Y le dijo Niña Jessy estás muy mal Tienes que reconciliarte con el Señor Contesta aquí con mi mano Apriétame la mano para sí, para no ¿Quieres que ore por ti? Sí, oro por ella La reconcilió con el Señor Cuando llegó al hospital estaba en coma Pero estaba viva Cuando llegan las noticias a mí a la Florida En cuestión de horas yo estoy montado en un avión Montado en un carro y llego al hospital ¿Cuántos padres hay aquí a ver las manos? Cuando llego al hospital mi hija está en coma La enfermera me dice Señor háblele, está en coma Pero háblele Ellos siempre se escuchan Me acerco a la cama donde está mi bebé Está toda arropada Solamente tiene una careta puesta Plástica en su rostro Su cabello largo, rubio Está manchado de sangre Noto que en la mano izquierda Tiene una venda puesta Pero no sabía por qué Está toda cubierta Solamente me acerqué a su oído Derecho Y me incliné así Tenía el corazón roto No sabía qué decir Me acerqué a su oído Y le dije Bebé Papá está aquí Todo va a estar bien Fue lo único que me salió decirle Las horas que estuve allí Se convirtieron en toda una agonía Y para cortar esto Porque tengo que terminar En algún momento Luego de varias entradas y salidas Me hacen salir del lugar Estaba toda conectada Máquinas respiratorias Y máquinas por todas partes Los médicos me hacen salir Recuerdo que me voy a caminar así Por un pasillo muy largo Del hospital Confundido No sabía qué pensar No sabía qué decir El hombre que ha ganado a miles para Cristo El gran predicador Mi hija se muere Se me escapa como el agua Se escapa entre los dedos No sé qué hacer No puedo hacer nada Un médico se me acercó En algún momento Y me dice Señor Hernández Ha considerado donar Los órganos de su hija Que se había considerado donar Los órganos de su hija Yo nunca le contesté Ahí me voy a caminar Por el pasillo Y en algún momento Dios me habla Y me detiene en el pasillo Y me dice Como siempre me habla Cuando me quiere intimar Me dice Hijo Dice Hijo Yo me detengo Sé que Dios me quiere hablar Habla mi corazón Dios Y me dice La he recibido En mi regazo En buenas palabras Dios me acababa de decir Que mi hija había fallecido Cuando me volteo así Del pasillo Vienen tres médicos Así cabizbajos A decirme Señor Hernández Su hija ha muerto Ahora como tú le dices A tu alma Que te mataron A tu hija Como tú le dices A tu alma Que alguien te ha destrozado Con una escopeta Un pedazo de tu alma Como tú manejas Ese concepto Como tú no te rebelas En contra de Dios Como tú no blasfemas El nombre de Dios Cuando tres meses antes De ese incidente Yo siento una inquietud Muy fuerte De parte del Espíritu de Dios Y me alejo Por tres días De oración y ayuno Y ya mis hijos grandes Se los rededico al Señor Y él al segundo día De ayuno me habló Y me dice Entrégamelos de nuevo Que yo me encargo De ellos Tres meses después Me habían asesinado A mi bebé Como le decía yo A mi alma Que no se rebelara Como le decía yo A mi alma Que no blasfemara Al nombre de Dios Como le decía yo A Dios ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus ángeles? Cuando aquel idiota Estaba a punto De alar aquel gatillo Mi bebé había muerto Hermanos Y ahora solo restaba Enterrarla ¿Sabes que si un padre Si un hijo Pierde a sus padres Es huérfano Si un hombre Pierde a su mujer Es viudo Pero si un padre Pierde a su hija No hay palabra En nuestro vocabulario Para ello Porque es absurdo Anormal Se supone Que nunca ocurra De pronto Usted me ve predicando Con esta pasión Que predico Haciendo los chistes Que hago Moviéndome Como me muevo Y dirá Que lindo Nunca le pasó nada Si estoy de pie En ese altar Ante esta audiencia Maravillosa En esta noche Es solamente Por la pura gracia Y misericordia de Dios Porque más de una vez Mi corazón fue roto Quebrado por la vida Y los millones de pedacitos Que quedaron Solamente fueron juntados De nuevo Por la gracia La virtud Y el perdón Y el amor de Dios Que me permitió Levantarme una vez más De mi infortunio Y en la medianoche De mi quebranto Poder levantar las manos Al cielo Y decir Yo no entiendo Por qué me mataron A la hija Yo no entiendo Por qué estoy sufriendo tanto Yo no entiendo Por qué esto ha pasado Pero yo voy a levantar Mis manos a ti Yo te voy a alabar Y yo te voy a bendecir Y yo te voy a honrar Aunque no entienda Aunque esté gritando Aunque esté llorando Aunque me esté volviendo loco Me voy a volver loco adorándote Me voy a volver loco contigo Señor Ser adorador te va a costar Yo lo sé por experiencia propia A la hora de enterrar a mi bebé Canté alabanzas al Señor Prediqué en la funeraria Veinte chicos se convirtieron a Cristo En el momento en que se la llevaban Para meterle en el lugar En el panteón allá Donde iban a estar sus restos No quise que nadie estuviera conmigo Me fui solo para mirarla Allá la llevaban En un ataúd que yo había comprado Quise comprarle un auto Para que fuera a estudiar Pero no pude comprarle un auto Tuve que comprarle un ataúd Quise comprarle su vestido blanco De novia para casarla Tuve que comprarle un vestido Para enterrarla Yo sé cuánto cuesta adorar a Dios Y estando así Y no quise que nadie se me acercara Ni mi esposa nadie Ahí la llevaban Y recuerdo que crucé así mis brazos Todavía confundido Todavía roto Todavía muerto por dentro Y yo decía No puede ser No puede No puede ser Esto no puede estar pasando Esto tiene que ser Tiene que ser una pesadilla horrenda Y yo voy a despertar Yo voy a despertar Yo voy a despertar ya mismo Yo voy a despertar Y voy a estar en casa Y todo va a estar bien Y la bebé va a estar viva Y todo esto Será una horrenda pesadilla Y yo la miraba Y se la llevaban Han pasado más de 13 años De aquel día Recuerdo que estaba así No sabía qué decir No sabía qué hacer Y sentí los brazos de mi padre Como me abrazé Así me abrazaron fuerte Y Dios habló a mi corazón Y lo maravilloso es que Dios me dijo ¿Dónde estoy? ¿Qué tiempo me queda? Tres, cuatro minutos Dios me abraza Y habló mi corazón Y me dice Me dice hijo Papá está aquí Y todo va a estar bien Entonces yo levanté mis manos Y adoré al Dios de mi juventud Al Dios que había conocido Cuando tenía 18 años En San Juan, Puerto Rico Aquella noche cuando el evangelista Niki Cruz predicó el evangelio Y este joven de 18 años Corrió al altar de Dios Levanté mis manos Y bendije al Dios de la creación Y le prometí mi alabanza Y mi adoración será tuya Para siempre Y lo que ahora no entiendo Algún día lo entenderé Pero mientras tanto He aquí mi corazón He aquí mi adoración Porque tú la mereces Yo no sé para quién es Esa palabra en esta noche Pero alguien Dios Le está diciendo Papá está aquí Todo va a estar bien Puedes convertirte En un adorador En esta noche Y declarar tu victoria Sobre las circunstancias De la vida Y saber que Dios Ha diseñado una gloria Que está especialmente Puesta para ti Y no habrá diablo Está bien Está bien No detenga su dolor Si tiene que gritar Grite Si tiene que llorar Llore Pero entienda Lo que Dios quiere hacer En estas reuniones